hermano puertas porque cuando oro los demonios me perturban jajaja satanás no va a perturbar a un borracho a un ladrón a una prostituta a un homosexual a una persona que anda haciendo lo malo satanás va a perturbar a la gente que busca a dios cuando jesucristo estaba ayunando venían los demonios a tentarlo pero habían ángeles alrededor de él que le servían nosotros debemos creer que aunque vengan las tentaciones como pensamientos a nuestra mente debemos estar en guardia la biblia dice orad y velad para que no entréis en tentación